¿Qué miras? ¿A ti? ¿Te acuerdas de nuestro corazón? Claro que me acuerdo. El que enterraste junto al río. No, yo no lo enterré. Lo enterramos juntos. No. Tú lo hiciste. Yo solamente vi cómo lo enterrabas. Era un corazón roto. Yo también tuve el corazón roto durante muchos años. Porque me odiaste. Y yo era inocente. Lucho nos había drogado a los dos. Lo sé. Pero ya no hables de Lucho. Mi amor, yo no abusé de ti. Y jamás hice algo así con alguien. Pero piensa en lo que viví. Jamás volví a saber nada de ti. Y cuando le pedí a Lucho que te dijera que estaba esperando un hijo, me dio el dinero que tú mandaste. Yo nunca mandé dinero. Es más, a Lucho no lo volví a ver jamás. Hasta que regresé aquí. Mi amor, de haberlo sabido me hubiera enterado que tenía un hijo. Nunca lo supe. Lucho me ofreció dinero varias veces. Incluso cuando volviste. Me dijo que me ibas a quitar al niño y me pidió que me fuera de la ciudad. Francisco. ¿Qué pasa con Francisco? No, que seguramente mi hermano quiso tapar el pecado de su hermano menor. ¿Tú crees que a Francisco... Sí, sí, esto debía haber sido cosa de Francisco. Bueno, ¿ahora vamos a hablar de tu hermano? No. Vamos a hablar de otra cosa. Espérame aquí. No te muevas. Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? Una contracción. Una contracción. Entonces ya viene, mi amor. Mira, cuando llegan las contracciones no hay que perder la calma, ¿sí? ¿Escuchaste, Rosita? Tranquila. Tranquila, que todo está bajo control. ¿Sí? Este... Mira, ya aquí está la maleta. Aquí está la maleta ya con todas las cosas para internarte. Pero tú, tranquila, porque si te pones nerviosa, entonces algo se nos va a olvidar, ¿sí? Le cierres el coche. Le cierres el coche. No, no, no. Le cierres el coche, mi amor. ¡Vicente! ¿Qué? No tenemos coche. Claro. Claro. Claro, pues, ¿cómo vamos a tener llaves del coche si no tenemos ni coche? Patocho, quedé a divisable cuando llegara el momento. Déjame hablarle, ¿sí? Mi amor, tranquilo. Mi amor, tú también deberías ir conmigo al hospital, ¿no te parece? No, no me parece. Vicente, desde hace semanas que tengo contracciones. Mira, no empajes ninguna maleta. Cuando yo te diga que estoy lista, vamos al hospital. Muy bien. Está bien, está bien, está bien. Sí, está muy bien, está muy bien. Pero, ¿sabes qué? Tranquila, mi amor, no te pongas nerviosa. Lo más importante ahorita es estar con calma, estar tranquilos, mi amor. Tranquila. Tranquilo. Sí. Tranquilo. Ay, mi amor. Señorita, ¿usted pidió pizza? ¿Qué traes ahí? Ábrelo. Tiene tierra, pero no está roto. ¿Qué traes ahí? Es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Es la más grande locura. Amarte así es la más grande locura. ¿Y por qué te costó tanto proponerme matrimonio? Es que no estaba yo seguro. ¿No estabas seguro de quererme? No, mujer. Yo siempre estuve seguro de quererte. Mi miedo era porque tú no me quisieras. Y sí que te duró ese miedo. Pero no sabes las veces que estuve a punto de sacudirte para que me lo dijeras. Y no sabes la cantidad de veces que yo traté de declararme. Cuando por fin me declaré, no sabes cómo me hiciste sufrir. Yo te hice sufrir. Angelina, usted me quiere matar de un infarto. No me ha contestado la pregunta. Choqué la copa. Estoy brindando por mi boda. ¿Entonces? Sí. Acepto. Por supuesto que quiero ser su esposa. Y bien que me hiciste sufrir. Ay, Pedro. Si me la pasé dándote señales. ¿Señales? ¿Señales? Sí. Yo nunca me di cuenta. Juanito. 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 Hoy es un día muy especial. Y quiero celebrarlo. Está muy bien, don Pedro. Pero pues con todo respeto yo creo que lo mejor sería que celebrara usted con su esposa, no conmigo. No. Quiero hacer una gran fiesta. Encárgate de todo. Sí, don Pedro. ¿Y qué celebramos? La vida, Juan. Quiero celebrar la vida. Papi. Papi. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué me quieres preguntar? ¿Los primos pueden ser novios? ¿Y para qué quieren saber eso? Porque frijolito y yo vamos a ser primos. ¿Y cómo primos? Sí, porque mi verdadero papel macho. Dulce María. ¿Así que tú quieres que este niño sea tu novio? El mismo gusto vulgar que tu padre. ¿Sabe qué, Lucrecia? Tiene mucha razón. Mi esposa fue una vulgar enfermera. Con una madre mucho más vulgar que ella. Bueno. Sí, él habla. ¿Quién me invita, Margarita? Ah, mi padre. Está bien. No creo que pueda ir, pero le agradezco mucho la llamada. ¿Y? ¿Y qué? Los primos pueden ser novios, ¿sí o no? Está bien. Te escucho. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, por supuesto que te escucho. ¿Me querías decir algo de mi papá, no? Ah, ah, claro, claro que sí, don Pedro, que don Pedro está enfermo. Sí, ya sé, tiene diabetes. No, 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 no más tiene eso, está mal. Está mal de la chachoma, de la cabeza. Le falta una tuerca, una chaveta, algo así. ¿Qué, por qué, qué tiene en la cabeza? Mire, usted le dijo que se cuidara, ¿no? Que tuviera mucho cuidado con la diabetes y que no comiera azúcar. Sí. Bueno, pues don Pedro se la pasa comiendo dulces. Pero no solo come, se mandó con unos dulcesotes y aparte bien se zampa unos platotes, pero con singular alegría. Y no es que yo lo ande espiando ni sea mi totero. Pero no se ponen las inyecciones tampoco. Muchas gracias por decirme, Juan. Voy a hablar con mi papá a ver si de una vez por todas se entiende que se tiene que cuidar. Bueno, mi estimado doctor, un placer, como siempre. Nos vemos, Juan. Ahí los vídeos. Gracias. Ah, 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 por cierto, doctor, no se le olvide que esta noche hay fiesta en el frijol. Allá nos guachamos. Sí, nos vemos. Bye. Bye. ¿Qué haces aquí?